Muere una de las mujeres que quedó prensada al interior de un autobús de pasajeros que sufrió una volcadura la tarde del miércoles 6 de noviembre sobre la carretera Dolores Hidalgo a Guanajuato. En Dolores Hidalgo, alrededor de una docena de personas resultaron heridas durante un accidente carretero que ocurrió la tarde de ayer sobre la carretera Dolores Hidalgo a Guanajuato, entre las comunidades Peña Colorada y Ojo de Agua. Por desgracia, un autobús de pasajeros que partió de la capital del estado con destino al municipio de San Luis de La Paz se fue al fondo de un barranco luego de que un tráiler invadiera el carril por el que circulaba el autobús, pero el presunto responsable inmediatamente huyó del lugar. A este trágico evento se suma la muerte de una mujer de 59 años, quien quedó prensada al interior del autobús y sufrió un paro cardíaco. El fallecimiento ha sido confirmado mediante un comunicado por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. La Ojo Xisa en Vida respondía al nombre de Rosa María, de 59 años, quien logró salir aún con vida del interior del autobús. Sin embargo, cuando la mujer era llevada con urgencia al Hospital General de Dolores Hidalgo a bordo de una ambulancia, perdió la vida. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Joel Hernández informó Regina Luna.